Hola que tal, muy buenos días a quienes nos siguen a través de esta plataforma informativa, comentarles que hace unos minutos al interior de este autobús marcado con el número económico 8493, nació un hermoso bebé, la mujer quien viajaba de la ciudad de Monterrey, Nuevo León con destino aquí a Tantoyuca, comenzó a presentar trabajos de parto por lo que fue auxiliada por los mismos pasajeros y por el operador, una vez en la central de autobuses solicitaron el apoyo de paramédicos de protección civil municipal quienes le brindaron los primeros auxilios, la trasladaron junto al bebé al hospital general Humberto Silva Castillo para una mayor atención médica, ambos se encuentran estables y en las próximas horas serán dados de alta. En breve más información, gracias por seguirnos, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, se cambia de pilar de una autobús a una financiación, un minuto.